Esto lo apuntamos al principio de semana, y claro, está ahí, está ahí, quieto, Stephen Hawking, está en el guión. Se ha muerto el pobre hombre. No sé muy bien qué decir sobre él, no le conocía. Que ya se veía venir, ¿no? Me refiero, nadie ha dicho, mmm, si estaba en la fuera de la vida, ¿no? Máximo respeto desde aquí. 79 años creo que tenía. Y estaba ahí, estaba postrado. Sí, desde luego. Y máximo respeto, insisto, porque me parece un... No sé en qué momento apunté esto sabiendo que hablo en el programa contigo. Un cerebro privilegiado de la ciencia moderna, un genio, un genio, sin ninguna duda. Y aparte era muy gracioso también. Voy a dejarle, voy a dejarle que en algún momento lo va a liar. No, simplemente que era muy gracioso. Ah, pero porque es verdad que se prestaba mucho a la comedia, participó en algún sketch y tal. Y también era muy gracioso él, en sí. Bueno. Me refiero, o sea, él, ¿no? Tenemos más cosas. Eso es loquendos que hacía ahí de... La verdad, le recordaremos ahora, cada vez que veamos un tutorial de cómo instalar el Photoshop Piratilla. Y es que ahí, bueno, la movida, no sé. También... Esto es de broma, muchísimo respeto a enseñar. Y eso es todo. ¡Epa, epa, epa! ¿Qué ha pasado? ¿Se nos desmonta el teatro? ¿Se ha caído algo? Hostia, Rita, de verdad, yo sabía que había... Yo sabía desde el día... En serio, ¿están pasando cosas raras desde que hiciste aquí la trampa para Rita? Es que va a venir. Es que un día va a... Es que va a aparecer para venir. Va a venir cuando ya no hay un pincho y un whisky y todo va a salir a ver. Y se va a enfadar. Y va a decir... Vale. Tenemos otra cosa que comentar. ¿Qué le gustaba a esa mujer de un buen whisky, eh? Eh...